El ex futbolista de las chivas rayadas del Guadalajara, Patricio Araujo, será parte de un reality show en el cual formará parte de un grupo de 10 deportistas que serán considerados como famosos. El pato será parte de los 10 deportistas que formarán parte de la segunda temporada de Hexatlón México, programa transmitido por Televisión Azteca. Dentro del grupo también estarán el clavadista Jairo Campo, la taekwondo Ingridia Salazar, el boxeador Misael Rodríguez, medallista Enrio 2016, el luchador Dragon Lee, el remero Patrick Lolliger, la surfista Ana Laura González, y completan el equipo Sudique Rodríguez, velocista, Carmelita Correa, deportista de salto con garrocha, y la escrimista Lely Hernández. Esta es una de las imágenes donde aparece el exjugador de equipos como Chivas y Puebla anunciando su participación en el reality de supervivencia. Más noticias en MSN La expectativa es el cumplimiento, Ana Guevara, Vídeo de Medio Tiempo Haz clic para ver el vídeo completo o volver a reproducir vídeo o siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Los rojinegros se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar en la tabla de cocientes Medio Tiempo de Tultitlán Andorra La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa Medio Tiempo Murder Clown Luchador gracias al básquetbol La vida profesional de Murder Clown comenzó en la arena No Calpan Cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Canek y todo gracias al básquetbol Medio Tiempo Medio Tiempo Un Cancelar 0-0-1-40 Configuración desactivado HDHQS De lo la expectativa es el cumplimiento, Ana Guevara La expectativa es el cumplimiento, Ana Guevara Medio Tiempo Ver más vídeos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Medio Tiempo 0-54 de Tultitlán Andorra La historia de Alan Peniche Medio Tiempo 4-30 Murder Clown Luchador gracias al básquetbol Medio Tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La Universal 2-30 Promesos del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.televisión 0-53 Vamos por título internacional Torres Nilo Medio Tiempo 1-38 Arribas de Gozer Conflictivo, pero no se deja pisar Medio Tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en Liga 1010 Medio Tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América con Selección Medio Tiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio Tiempo 1-20 Sin Tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio Tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 0-53 La Mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio Tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio Tiempo 3-57 Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 en ambos torneos Vamos a llegar a finales Henry Martin En el Universal 0-55 Siguiente ¡Suscríbete al canal!